... Fuimos testigos y hay una foto que revela que tú te estabas reuniendo con Alejandro Llorello en la pasada jornada en una charla muy amena. Cuéntanos acerca de temas interesantes respecto a la política de actualidad que pudieron haber surgido ahí. Bueno, nosotros estamos y hemos conversado muchísimo con Alejo, pero nos debíamos un café y bueno, y ayer yo había tenido que ir a Montevideo y vinimos y nos fuimos directos a tomar un café y a ponernos al día de lo que son las... Bueno, cómo está políticamente el departamento, también del fideicomiso, intercambiamos algunas opiniones entre nosotros, pero es dos amigos que se juntan a tomar un café nada más, que somos políticos y por supuesto la política está sobre la mesa todo el tiempo, ¿no? Cuando se juntan dos políticos es imposible no hablar de política. Pero también, bueno, de la política a nivel nacional, de cómo se viene manejando, cómo se está tratando desde la Junta, todos esos temas fueron puestos sobre la mesa en una preciosa charla en la cual además nos divertimos porque muchos fueron a comprar. La confitería va a ser... nos va a tener que hacer un regalo porque la gente que fue a comprar gracias a que estábamos nosotros allí fue impresionante. Nos divertimos. ¿Hubo un acercamiento entre las listas o no? Nosotros siempre hemos tenido acercamiento. Ustedes saben que trabajamos casi siete años juntos, todos los días, sin sábados y sin domingos. Fue una mano derecha nuestra muy esencial. Fue nuestro pilar en el trato con los funcionarios y nuestro resguardo y también la experiencia que Alejo nos dio al correr de todos los años. Así que bueno, más allá de cosas puntuales... Las diferencias no están actualmente. No existen. Que además, miren, yo tuve años de diferencia con el líder de la lista 11, con Gallinal, años de enojo porque a él le habían hecho creer una cosa y yo me había enojado y él se enojó y un día nos encontramos en Valle y nos dijimos, tenemos que tomar un café. Tomamos un café y ahora no seremos amigos, pero siempre yo lo he admirado muchísimo y es una persona muy capaz, pero además ha sido y fue en el Tribunal de Cuentas parte sustancial de la asesoría que nosotros necesitábamos. Así que tengo un reconocimiento importante y bueno, miren que estuvimos arriba de cuatro años sin saludarnos. Pero bueno, las cosas pasan.